Yo creo que se ha llegado a una conclusión fundamental, que es que no podemos competir en un mundo globalizado como el actual y en todo el mundo por su lado. La marca España es el paraguas común bajo el cual debemos de ampararnos todos porque es la mejor manera de que nos conozcan. Y cuando queremos entrar en economías emergentes o en países enormes por su superficie, por su número de población, como es Brasil, como es la India, como es la China, como es la propia Rusia, o vamos como España, o es que, por decirlo de una manera muy coloquial, es que ni nos sitúan en el mapa. Y por lo tanto, en turismo, lo primero y en todo, pero lo primero, y siendo como somos una potencia turística reconocida mundialmente, es hacer valer nuestro prestigio, hacer valer nuestros conocimientos y hacer valer nuestro destino común bajo la marca España. Y también en la comunidad valenciana, como aportación muy importante al conjunto de España, es todo este sector que es líder en exportaciones, es un sector estratégico fundamental para toda España y, como he dicho, también muy especialmente la comunidad valenciana, que está superando estos momentos de crisis con un alto nivel de exportaciones, muy importante, que además emplea una gran cantidad de mano de obra y que, por tanto, ha hecho un gran esfuerzo desde hace muchísimos años. Bueno, el análisis que se ha hecho es muy interesante, puesto que desde la industria agroalimentaria, la distribución, la producción agraria, pues hay que ser capaces de darle un valor añadido con esta marca España, que es beneficioso para todos, porque indudablemente lo que aquí han expuesto la gran mayoría de participantes es la importancia que tiene una buena imagen de país, de marca España, para competir en un mercado muy complejo.